... Mediaset España es un valor de los que más hemos recomendado en las últimas jornadas, sobre todo una vez que el precio fue capaz de confirmar por encima de los 8,72 euros. Lo verdaderamente interesante del gráfico es que si miramos el largo plazo podemos observar un impecable canal alcista de manual desde julio de 2012. Desde entonces el precio no ha hecho otra cosa que reestructurarse al alza cada vez que se apoyaba en la base del canal zona de soporte y se tomaba un respiro cuando tocaba la parte alta del mismo o zona de resistencia. Por este motivo si fuera capaz de confirmar en velas semanales por encima de los 9,50 euros se abrirían las puertas a un nuevo escenario de continuidad alcista con objetivo en la parte alta del canal a día de hoy claramente por encima de los 11 euros. Gracias. 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 Gracias.